Me llamo Francisco Rivera Pérez, más conocido como Paquirri y nací en el 48 en Zahara de los Atunes. Desde pequeño me apasionó el mundo del toreo, lo que no sabía es que eso que tanto amaba acabaría con mi vida. Debuté con 14 años como novillero y como torero con 18 años. Mi estilo era valiente y eso hizo que mi fama se extendiera por toda España de manera rápida. En mi vida personal, contraje matrimonio en el 73 con Carmen Ordóñez, con la que tuve dos hijos, Francisco y Cayetano Rivera. Tras la separación, mantuve relaciones con Bárbara Rey y Lolita Flores. En el 83, me volví a casar con Isabel Pantoja, que se consideró la boda del año, teniendo un hijo, Francisco José Rivera, más conocido como Kiko Rivera. En el 84, tras dar por concluida la temporada, decidí hacer dos corridas más. Una de ellas fue en Pozo Blanco, donde un toro llamado Avispao me proporcionó una cornada que me llevaría a enfermería. A pesar de los nervios, me pareció oportuno hablar con el doctor y le dije, «Doctor, yo quiero hablar con usted o no me voy a quedar tranquilo». La cornada es fuerte. Tiene al menos dos trayectorias, una para acá y otra para allá. «Habra todo lo que tenga que abrir, lo demás está en sus manos». «Y tranquilo, doctor». Estas frases quedaron recordadas para la posteridad. Pero esa cornada era más grave de lo que se pensaba. La cornada me provocó la rotura y el arrancamiento de la vena safena y la arteria femoral. Tuve mala suerte, la enfermería estaba muy limitada, había un hospital construido cercano, pero aún estaba cerrado, el traslado al Reina Sofía fue agónico por las deficiencias de la carretera. Paramos en Cerro Muriano debido a que sufrió un paro cardíaco provocado por la pérdida de sangre. La llegada al hospital militar fue en vano, ya era tarde. Desde mi muerte, se hizo obligatorio en las plazas las unidades de vigilancia intensiva, y en las plazas de una y dos categoría, los quirófanos. Si te ha gustado mi historia, sigue el canal y dale a me gusta. Podrás ver las imágenes reales dentro del perfil.